Bueno, le damos la bienvenida a Silvanita Alonso. ¿Cómo andas, Silvana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Nuestra defensora de pobres ausentes y desahuciados. ¿Qué nos traes hoy? Mirá, dos temas súper importantes porque estamos hablando del tema de los fideicomisos, que es un tema que abarca mucha gente no sólo por los fideicomisos. Hay dos tipos de fideicomisos. Uno, los fideicomisos que arman en generar los bancos para salir después a cobrar sus deudas y los otros fideicomisos que abarca a toda la gente que compra desde pozo y es muy utilizado para la construcción de nuevos edificios, sobre todo en épocas como esta donde no hay mucho crédito hipotecario. Entonces es mucha la gente que recurre a los fideicomisos para poder comprar su vivienda o para poder invertir en, a veces, departamentos cada vez más chicos, vemos, en los fideicomisos. Lo importante de esto y lo novedoso es que se creó el registro de contratos de fideicomisos. ¿Eso está en el nuevo código? Está en la obligación. El nuevo código lo que hace es incorporar la figura del fideicomiso a la normativa porque antes era una ley especial, ahora se incorporó la regulación al nuevo código civil y comercial y en el código lo que se establece es la obligación de cómo se forma el fideicomiso o tiene que ser por un instrumento público-privado, es decir, ante escribano público o no, pero te obliga a que esté inscrito en un registro público. La ciudad de Buenos Aires en esta semana creó ese registro público, ya salió en el boletín oficial de la ciudad, donde figura que ya se crea este registro público y lo que hace es que cualquier persona que vaya a invertir en un fideicomiso, que vaya a contratar con un fideicomiso o vaya a pagar, como decíamos, las deudas a un fideicomiso, lo que puede hacer es primero averiguar en este registro público de la ciudad. Ah, para ver si existe, a ver si, exacto. Tiene respaldo, por ejemplo. Sí tiene respaldo porque, primero, una de las obligaciones que incorpora el nuevo código civil y comercial que no estaba en la ley anterior son los seguros de responsabilidad civil. Entonces, todos los bienes que tenga ese fideicomiso van a tener que tener un seguro. Entonces, si una persona, vos vas a contratar con ese fideicomiso o vas a pagar una deuda con ese fideicomiso, vas a saber si tiene contratado ese seguro obligatorio. Bien. ¿Quiénes son los que forman parte del fideicomiso? ¿Cuáles son los bienes del fideicomiso? Entonces, eso da mucha más seguridad jurídica al momento de contratar con esta nueva figura. No tan nueva porque ya lleva más de 20 años, pero para el común de la gente es... Sí, pero siempre daba la sensación de que era una figura, una invención, pero atada con alambre. Es que no es solo una sensación. Era así. Era así, claro. Se mal utilizó una figura que tiene muchísimas ventajas, pero cuando no está registrado en ningún lado. La figura de fideicomiso la puso de moda Julio De Vido en el principio de la gestión kirchnerista, creando fideicomisos públicos porque evitaban un montón de controles de esa manera. Ahí es cuando empezaron los fideicomisos a lo loco. Para lo público y también para lo privado, con el tema de después del 2001, que empezaron a generarse muchísimas carteras de deudas que los bancos empezaron a venderse, a fusionarse, que fue como una estampida, ahora todas esas deudas que vienen muchas de la década pasada las están gestionando a través de los fideicomisos. Entonces, muchas veces uno se encuentra en la situación, es mucha la gente que conoce el fideicomiso porque fue a sacar una tarjeta de crédito a un banco y le dicen, no te puedo dar la tarjeta de crédito porque apareces en el banco central, porque el fideicomiso zaraza te está reclamando una deuda. Y vos decís, pero si yo nunca contraté con ese fideicomiso, ¿de dónde salió? Bueno, todos los fideicomisos ya sean financieros, que son estos de las deudas, o los fideicomisos para la construcción, todos los fideicomisos que se vayan formando van a estar dentro de este registro, entonces uno puede consultarlos. ¿Ya está en marcha? ¿En qué situación está? Sí, ya salió en el boletín oficial en esta semana, con lo cual ya deberían empezar a inscribirse todos los fideicomisos para que se puedan regularizar. Una buena noticia. Sí, uno llama al 147 del gobierno de la ciudad y ahí te van a decir a ver cómo haces la gestión, ya sea para inscribir el fideicomiso o para saber si está inscrito. ¿Y esto va a ocurrir en todo el país? Debería, porque el Código Civil y Comercial es de la Nación, con lo cual abarca a todas las jurisdicciones. Hay que ver cómo se va implementando en cada uno de los lugares. Igual convengamos que son figuras que se utilizan más en lugares donde hay mayor concentración de bancos, de construcción y demás. Van a ser en las grandes urbes donde más registros haya. Está bien, pero seguramente en Córdoba, Santa Fe, tiene su fideicomiso y demás. Exacto, Mendoza. Muy interesante, una buena, una buena. Silvanita, otro tema, Volkswagen. Hace unas semanas un gran escándalo mundial porque se conoció que adulteraban algunos datos con los que ocultaban que Volkswagen contamina más de lo que dice. ¿Esto qué consecuencias tiene aquí en Argentina? Sí, aparentemente es un tema de software que era el tema de activación y que se dieron cuenta que se activaba de una manera diferente cuando los vehículos no estaban en marcha. Lo que hay que tener en cuenta es que aparentemente en Argentina habría más de 40.000 autos con estas características. Lo que dice Volkswagen es que ellos están haciendo todos los test para saber si esto es así o no, para poder determinarlo. Y en el caso que se determine que habría que cambiar algo, ellos asumirían todos los costos. La realidad es que todos los... Esto no afecta directamente a los dueños de los autos, sino al medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, nunca se sabe porque... O sea, por eso sí afecta, pero no directamente. En realidad a veces... No es que el auto anda mejor o peor, el tema es que contamina más de lo que debería contaminar. En principio sí, en realidad no lo sabemos porque además no sabés cuáles van a ser las consecuencias si contaminan y tienen que cambiar ese software. ¿Cómo afecta eso al resto del vehículo? Porque pasa muchas veces que dicen, ah bueno, pero es que la computadora no funciona. Es que esa computadora lo que hace es que funcione todo el auto. Entonces a veces cuando es una falla en esa computadora, cuando se modifica o se cambian los registros, hace que el vehículo comience a funcionar mal. Lo que hay que tener en cuenta es que si el vehículo tiene algún tipo de desperfecto y entra en la concesionaria, hay que exigir que te den la orden de reparación o la orden de trabajo, se llama muchas veces. Porque hay algunos fabricantes que no entregan estas órdenes o te dan solamente un formulario que dice que el vehículo entró y no dice el motivo por el cual entró en taller. Esto hace que después sea mucho más complicado poder demostrar que ese auto fue reparado y que esa reparación no fue satisfactoria. Y sobre todo en este tipo de situaciones donde quizás entre por una situación que provoque después consecuencias en el resto del funcionamiento. Entonces, a guardar toda la documentación si tu vehículo entra en reparación, a guardar todos los formularios que te den y todos los registros que puedas ir teniendo para que eventualmente, si hay algún otro desperfecto, puedas reclamarlo. No solo lo que te tienen que dar después si hay desperfectos es el valor en plaza del vehículo actualizado más los daños y perjuicios. Con lo cual es mucho lo que se puede reclamar en el caso que las reparaciones no sean satisfactorias. Gracias, Elvanita. Gracias a vos, buen fin de semana para todos. Y a votar con conciencia y esperanza. Con responsabilidad. Claro que sí. Vamos a ir a una pequeña pausita y seguimos aquí en Banda 3.0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!